10 extraños sucesos que captaron las cámaras de seguridad Número 10 Afuera de una casa, la cámara captó una esfera que flota cerca de la entrada del hogar. El dueño del video asegura que pudo ser un ovni. Número 9 Dentro de casa, la cámara de seguridad captó una miserosa sombra que aparece repentinamente en la cocina del hogar. Número 8 Afuera de una casa, la cámara captó una miserosa presencia que se eleva por encima de un vehículo. Además que escuchamos los ladridos de un perro. Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 10 Número 9 Número 10 Número 10 Número 7 Unas personas captan el extraño momento que una reja de una casa se abre misteriosamente. Al parecer, para abrir esta reja tiene que ser manual. No puedo creer en Shama, no te lo puedo creer en Shama. Número 6 En un restaurante, la cámara de seguridad captó el extraño suceso que unos objetos comienzan a moverse y caer al suelo. Número 7 Número 5 En el parqueo de un casino, un guardia de seguridad observa desde el monitor el momento que una extraña figura comienza a moverse flotando en el aire. Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Afuera de una casa, la cámara de seguridad captó el extraño suceso que una misteriosa presencia aparece caminando repentinamente. Número 6 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 Número 3 En la entrada de una casa, la cámara captó un momento que una misteriosa figura aparece caminando lentamente Según dicen, era un espectro fantasmal Número 3 Número 2 En un restaurante, una mujer es golpeada por un utensilio de cocina que misteriosamente es impulsado quizás por una fuerza sobrenatural Número 1 En una calle de noche, la cámara de seguridad captó el extraño momento que una persona camina tranquilamente, pero repentinamente esta desaparece Número 2 Número 3 Gracias por ver el video.